De tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final Él se entregó Y hoy la muerte fue porque Él me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Porque el muro por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no escatimó Y hoy la muerte no escatimó Y hoy la muerte no escatimó Hasta el final Él se entregó Y hoy la muerte no escatimó Y hoy la muerte fue porque Él me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Por su amor no escatimó Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque yo por ti me seguiré. De su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Caminaré, porque él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque el muro por ti me seguiré. Ya, ahora miremoslo. Y termino. ¡Gracias! ¡Gracias!